En el sector de Piedras Blancas de la Parroquia Nuevo Quito del Cantón Paquilla de la provincia de Zamora, Chinchipe, continúa la búsqueda de las cinco víctimas desaparecidas en el derrumbe provocado el sábado 30 de marzo. Donde vamos a hacer maniobras para el rescate con la utilización de maquinaria pesada a partir del día de hoy. La zona está movida en ese sector pero está seca y eso nos garantiza un porcentaje de seguridad para que las máquinas entren a trabajar. El deslizamiento afectó aproximadamente 60 hectáreas que continúan desprendiéndose, dejando inestable al talud de 200 metros de altura. Por lo que se evalúa evacuar a las personas asentadas en este sector para precautelar su seguridad. Las lluvias han complicado las actividades de búsqueda de los cuerpos, uno de ellos de un ciudadano peruano. Me creo que con esas maquinarias que dicen posiblemente, tal vez, yo me encuentro desesperado. Buscar todas las articulaciones correspondientes legales para la repatriación del cadáver. En la parte alta existe trabajo y existe gente que está sentada con sus casas y hemos pedido a la gobernación que se haga el desalojo correspondiente porque es una zona de peligro. Las personas habrían estado realizando minería artesanal de manera ilegal en la concesión minera Condormine, por lo que el viceministerio de Minas suspendió las actividades mineras en la quebrada La Zamorana, pues las víctimas no constan en la base de datos de los mineros artesanales legalizados. Paraizar sus labores en todo tipo hasta que las condiciones sean las más favorables para reactivar los trabajos. En la provincia de Zamora, Chinchipres, Andramachuca, Ecuador TV, su televisión pública. ¡Gracias!